y estás con el capo proseguimos con los un baxter y las cosas nuevitas estoy haciendo esta toma porque no es más que nada mostrar el producto y este es el motivo por el cual me hice fanático de pell pit tengo en mis manos que no no lo pensé que lo iba a volver a tener no porque esto es algo salió hace mucho y lo reeditaron batman the movie adaptations asqueroso esta etapa fue la que marcó un antes y un después cuando vi esto me explotó la cabeza esto y un póster me acuerdo un póster de michael keaton de que publicitar la nueva película no y esta es una reedición es como una edición de lujo vez una reedición de claro porque se ve que es el aniversario es el 30 aniversario no sé qué claro acá dice no muy grosso esto es la viste antes de siempre muchas veces hacen eso que a mí copan las adaptaciones del cómic de la película porque a veces antes de que salga la película el cómic ya sale y vos como que lo puedes más si te querés quemar no podés ver en si lees el cómic ves la película la historia antes de ver la película este es la adaptación pero cuando yo esté cuando salió de esto me partió el cráneo encima esto fue de casualidad está abriendo voy a apertura en este momento está mirando visto los mails está chequeando los mails y hay una como se llama una página que venden muñecasos que yo viste me mandan así cuando las novedades uno está bueno estaba mirando y también ellos venden cómics y muñecasos y estaba estudio que es esto cuando vi que le enseñó una edición viste de lujo desde yo dije no sean guacha tapita dura vamos a darle un panel general medio bueno se trae esto así un minuto bueno me sacas esto mira todo guacho cosito de peope estamos guana top tapita dura viste espectacular el pez sigue muy zarpado la calidad ahí tenés espectacular el pan man viste te quito en lo más hacer un paneo general muy buena la calidad como que esté en blanco y negro de un lado y el otro lado de colores a viste que loco eso muy loco muy bueno es tal cual la película viste yo no sabía que era así cara es como que está hecho antes y sin terminar y terminado mira que loco no sabía que venía así pero bueno capos este es este es el motivo mi amigo cuando los dibujos están zarpados esta peope no bueno no son de nicolson estos dibujos zarpados tiene así que quería mostrizar así un toque y eso está todo en blanco y negro hay es que está en color mira que loco así que bueno capos mira los grosos y aquí está el cosito así que bueno más que nada quería mostrizar este este fue uno de los motivos por el cual me hice fan de batman cuando vi esto no lo podía creer el cómic este bueno después de la película y me partió el cráneo este pero esto fue lo que cuando viste yo wow nunca había visto yo estaba acostumbrado al batman de adam west viste la serie viste que la veía viste ver esto hoy este batman me partió el cráneo todo negro viste así y bueno y la película después de salió pero bueno esto fue uno de los motivos muchos me preguntan viste cuando fue para siempre un persona me gustó yo era más fanático de spider-man viste que se yo pero este batman fue el que marcó un antes y un después no en la vida del capo así que este fue el ha sido una vista unas primeras impresiones no del de la adaptación de la película el cómic muy grosa la versión es todo tapita dura viste todo bien capo eso trae tantas páginas porque trae el cómic en blanco y negro y a color al mismo tiempo muy loco eso sí bueno capo se hace un vídeo rápido quizás esté sacando vídeos rápidos así mostrar boludeces que pienso que son importantes una cosa quizás no es tan importante pero así voy a estar mostrizando este ahora viste porque a black friday y a fin de año siempre salen un montón de cosas grosas es cuando más consumís y cuando más te fundís también no bueno capos eso fue el antes y un después en la vida del capo del fanatismo acá me hice fan de batman por culpa de este cómic y justo la casualidad que vi que que salió a la venta buenísimo y yo lo debo tenerlo en argentina para que haga una algún depósito ahí en algún viste tendría que ver pero pero bueno capos pero se les haya gustado no se la toquen mucho y nos vamos en otro y de itics pero peat sí